queridos amigos buenas tardes estamos aquí en casa de nuestros amigos nuestra familia de aquí en juan de la cierva así vamos a entrar a ver a roco para ver cómo lo encontramos realmente sólo hay que escuchar lo ladrido de cómo está el animalito está desequilibrado tiene sus miedos y vamos a ver qué nos encontramos dentro vamos a ver como vemos el animal si tiene agresividad es nervioso impulsivo realmente tiene problemas el miedo le ha creado una fobia que tiene realmente llega a ser un pelín bastante dominante ya vamos a entrar se hace peligroso realmente ya que voy solo pero soluciones al momento lo hemos puesto un bozar para ver cómo realmente para entrar más que nada por seguridad él se sienta realmente no quiere no acepta saludos ya que se sienta voy a más adelante hacia él realmente me voy a inclinar para ver si él quiere pasar de paso de lado voy a seguir pero sí como están viendo el animalito ya ya se ha hecho peligroso el miedo le ha inducido a ser un grado de agresividad realmente debido al mío sí pero poco a poco nuestro amigo rojo vamos a ir a curarle la que merece calidad de vida vamos a acercarnos más hacia él para ir dándole más confianza y poco más mucha ansiedad tiene mucha frustración está bloqueado es dominante por éxito tiene todo junto pero le vamos a hacer un buen trabajo en estos cuatro días que tenemos aquí en bruján y poco más amigos vamos a ir yendo hacia detrás para poder cogerle sin ningún tipo de problema ya que grabando y cogiéndole no puedo ya que me dificulta y podría ocasionar algún miedo animal y no quiero ocasionar miedos así que dejamos de grabar y vamos a coger a nuestro amigo rojo queridos amigos siempre es grato ponerles un vídeo informativo para ustedes de los digamos difusiones que nos encontramos en las casas cuando venimos a ver a nuestros clientes y sin más aquí les dejamos con estas imágenes inéditas adiós amigos hasta pronto desde aquí es juan de la sierva madrid gracias